Buenas tardes a todos. Soy Anette Pérez Martínez, gerente del Departamento de Formación y Pastoral de la Red de Colegios Semperaltios. Me da mucho gusto presentar a nuestra ponente del día de hoy. Con el tema, mi adolescente no me habla, la comunicación como herramienta para lograr el encuentro entre padres e hijos. Me da muchísimo gusto presentar a Noita Describán. Noita es licenciada en pedagogía por la Universidad Metropolitana de Caracas. Cuenta con un máster universitario en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra, España. Una especialización en psicología de vínculos familiares por la Universidad Austral Argentina. Además, tiene un diplomado en derecho canónico matrimonial en la Universidad Monte Ávila, en Caracas, Venezuela. Y una certificación en coaching organizacional internacional en el año 2015. Creó un programa de formación para adolescentes titulado Yo elijo el camino del amor verdadero. Impartido durante más de 12 años en Caracas, Venezuela. Asimismo, como asesora matrimonial y familiar, ha desplegado su actividad durante más de 14 años en la atención a consultas privadas en el área de crisis matrimonial y conflictos familiares. En el área juvenil, ha acompañado a adultos, a jóvenes y adolescentes en el desarrollo de su madurez afectiva. Y asesorado también en el ámbito de la nulidad canónica matrimonial. Actualmente es asesora de pastoral y responsable del programa de formación para el amor desde el Departamento de Formación y Pastoral de la Red de Colegios. Bienvenida, Noita, y es la venezolana más mexicana que tenemos. Ella nos hablará sobre la comunicación como herramienta para lograr el encuentro entre padres e hijos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como adultos para mejorar nuestro propio estilo de comunicación? Es un gusto tenerte, Noita, y muchas gracias. Gracias a ti, Anette. También es un gusto para mí y un placer enorme poder compartir con ustedes este breve tiempo que vamos a estar juntos, donde vamos a tener un espacio para reflexionar. Y bueno, en primer lugar, yo quería pues agradecerles, darles las gracias por permitirme entrar en sus hogares y también en sus corazones. Pido permiso para eso. Vamos a estar solo un ratito juntos, entonces, como siempre digo al empezar alguna plática, les invito a abrir un espacio en sus mentes y en sus corazones para reflexionar, para detenernos un momento a checar cómo vamos en el camino. Ser padre y madre es el reto más noble y grande que tendremos en nuestra vida. Vale la pena detenernos un momentico a ver cómo va nuestro recorrido. Quiero que nos veamos a nosotros mismos también con ojos de misericordia, sin juzgarnos, porque no es tarea fácil. Es una tarea en la que estamos poniendo muchísimo esfuerzo día con día. Y que podamos posar esa mirada sobre nuestra realidad para poder enmendar, reparar, o bueno, restaurar todo aquello que nos angustia. Si están aquí es porque se han topado con esta realidad de nuestro adolescente que no nos habla, que nos genera muchísima angustia porque hasta hace un ratito en primaria eran muy parlanchines, nos contaban todo desde la A hasta la Z. Y de repente se han vuelto monosilábicos y en algunos momentos pues hasta gruñen, o tienen algunos sonidos así como extraños, ¿no? Muchas veces les preguntamos qué les pasa y ellos contestan nada. Y esa nada es llena de... Estoy cansado, todo va de mal en peor, Hay muchos chismes por respecto a mí, están hablando de mí, Tengo muchos nervios ante las cosas que tengo que hacer, a veces estoy deprimido, decepcionado, estresado, lastimado por mis amigos o lastimado por el amor, me aburro, también estoy triste, estoy celoso, miedo de perder a las personas que quieren, miedo de perder esos vínculos, inseguros y muchas veces sintiéndose muy solos. Esa nada contiene todo esto que les acabo de narrar. Entonces es una realidad en la que nos tenemos que parar enfrente, tomando en cuenta que cuando dicen nada, están diciendo todo. Y que debajo de ese enojo que ellos pueden mostrar en muchos momentos y de esa desfachatez, pues hay muchísimos sentimientos encontrados, hay muchísimas emociones que se están dinamizando y que ellos no saben mucho qué hacer. En la adolescencia temprana, cuando están empezando en la adolescencia y en la pubertad, están teniendo emociones primarias, luego se abre un poquito la intimidad y comienzan a entender que tienen un mundo interno y ya más adelante se hacen un poquito más diesto. Entonces la adolescencia no es un solo bloque, esa adolescencia se divide en etapas también. Entonces están viviendo situaciones muy difíciles y tratando de crecer en medio de este océano lleno de tantas vicisitudes y de tantos obstáculos. Entonces yo me preguntaba con respecto a esta realidad, ¿cuál es nuestro punto de partida? Y lo primero que pensé es que nosotros tenemos que aceptar la realidad que nos toca vivir en este momento como papá y mamá de un adolescente. Decía esta mañana una gran experta que está de moda el éxito y no el esfuerzo. Y resulta que la adolescencia es una etapa en la que la vida nos pone a prueba y la respuesta a esa prueba es asumirla como tarea de vida y es elegir crecer. Y decimos, bueno, ¿para qué? Y yo les digo, como también les digo muchas veces a los adolescentes, si crecer duele, pues no crecer duele mucho más porque todos nuestros vínculos más significativos se nos deterioran, se desgastan, se acaban. Entonces la salida, como yo siempre pienso eso, a veces estamos metidos en situaciones muy difíciles y queremos buscar la salida, y al final la salida es entrar. Entrar en esa realidad que se nos hace a veces tan adversa y que realmente lo que requiere es de nuestra atención, de nuestro esfuerzo. Nuestro adolescente, pues sí, nos viene a sacar de la inercia y del estancamiento en nuestro crecimiento personal. Porque nuestra tarea de vida es crear una mejor versión de nosotros mismos y no nos podemos detener en ese recorrido. No nos podemos deshumanizar. Tenemos que seguir adelante. Lo que pasa es que, claro, la familia, los ciclos familiares se cruzan con los ciclos personales, con los ciclos conjugales y obviamente estamos unidos en nuestra tarea del día a día en tanto que hacer y que hacer, tanto que hacer, que bueno, nos detenemos, detenemos un poco nuestro crecimiento. Y no nos gusta cuando nuestro adolescente nos exige poner un poquito más de nosotros mismos. Y nosotros sí tenemos que despertar para empezar ahora sí a manejar nuestras vidas como protagonistas y vencer ese ciclo vicioso que se crea con ellos que tiene que ver mucho con la reactividad. Y ellos vienen a aprender de nosotros. Y si nosotros no tomamos ese protagonismo de vida, pues nos quedamos siendo muy reactivos. Entonces, ¿ellos cómo aprenden? Si reaccionamos y ellos reaccionan y volvemos a reaccionar, no estamos yendo de parte y espacio en el que nos desgastamos. Allí es cuando vemos que no tenemos herramientas de comunicación y que lo que estamos haciendo es dando vueltas en un círculo vicioso y peor aún, en una espiral totalmente descendente. Responder a esta tarea de vida y poner el esfuerzo y ser generosos en este momento de nuestras vidas y elegir qué es ser, pues nos brinda paz, nos brinda congruencia y un fluir junto a la vida de tu hijo donde puedes acompañarlo. Le da sentido también a esta etapa de retos. Esta etapa pues genera muchísima impaciencia y proyecciones hacia tu adolescente, lo cual conlleva conflictos y muchísimos malos entendidos. Por eso es muy importante ver la adolescencia como una etapa de retos y no como una patología, con conductas que hay que erradicar. Así es un autor, Gerardo Castillo, en un libro que se llama El adolescente y sus retos, que depende mucho de la premisa que nosotros asumamos de cómo ver la adolescencia va a ser el devenir histórico de nuestra relación. Si la adolescencia es una etapa de patologías en donde yo tengo que erradicar conductas infantiles a como dé lugar, pues guau, que desgaste. Pero si yo realmente asumo la adolescencia como una etapa de retos en la que tengo que enseñar a mi hijo, a mi hija, a enfrentarlos, pues bueno, nos dinamizamos de otra manera, ¿cierto? Entonces, qué importante es ver la adolescencia como una etapa en la que nos vamos a enfrentar a situaciones nuevas y en las que tenemos que, pues, llenarnos de herramientas y llenar a nuestros hijos también de herramientas para poderlo enfrentar con tranquilidad. Respecto a los errores que más comunes que nosotros cometemos al comunicarnos, hay varios, ¿no? Pero me voy a detener en los que me parecen, bueno, más importantes en el área de la adolescencia. El uso que le damos a la comunicación. Nosotros tenemos que preguntarnos para qué utilizamos la comunicación. Y quizás nos va a tocar verlo un poquito más, quizás en relación de pareja, se ve más claro. Y en la relación de la adolescencia, pues, a veces usamos la comunicación para cambiarlo a él, para exigirle cosas, o simplemente para descargar nuestra angustia, nuestra ansiedad, nuestro estrés, o muchas veces nuestra frustración de no lograr lo que queremos con nuestro adolescente. Juzgamos sin preguntar y sacamos nuestras propias conclusiones. También desvalorizamos un poco sus sentimientos o los invalidamos, ¿no? Cuando le decimos, eso no es nada, ocúpate de tus deberes, cumple con tus deberes, si tú cumplieras con tus deberes, no te pasaría eso. Le restamos importancia a los hechos, si es una tontería, no le hagas caso a eso. Si un amigo viene con algo importante para él, pues, muchas veces ni siquiera lo escuchamos porque nos parece, ¿verdad? Nos parece una tontería. Tampoco los miramos a los ojos. Mirar a los ojos es reconocer la presencia del otro en mi vida. Hablamos mientras hacemos otra cosa, lo estamos escuchando, pero nuestro cuerpo dice que no, estamos a veces de espaldas. Muchas veces también preguntamos como por curiosidad y no por genuino interés. Y ahí es donde más rápido se nos cierran. Ellos se dan cuenta cuando estamos preguntando por pura curiosidad y cuando realmente nos interesa él o ella o su persona o lo que realmente le pasa en su corazón. Y muchas veces, pues, también tratamos de forzar su intimidad y queremos obligarlo a hablar a que nos cuente. Entonces, estas actitudes o estos momentos que quizás tenemos con nuestros adolescentes porque vamos muy rápido, vamos muy deprisa, pues, hacen que ellos se cierren. Hacen que ellos se vuelvan más monosilábicos y contesten con el sí, el no, con el dueñido y no quieran hablar. Y sí, bueno, existen muchísimas formas de comunicarnos hoy en día, ¿verdad? Y sobre todo con las redes sociales. O sea, wow, podemos comunicar de mil formas y a veces es más fácil, a veces ellos expresan mucho mejor escribiendo. Pero sí es como un cambio de paradigma lo que les voy a proponer. Más allá de comunicarnos y de enviar un mensaje a B para que B lo reciba y luego B obedezca. Es como ir un poco más allá y trasladarnos a un lugar de encuentro, a generar un ente de valor un nosotros único donde puedo descubrir quién soy. El adolescente tiene que pasar por una etapa y una tarea de vida muy importante. O sea, tiene que conocerse, tiene que aceptarse y tiene que superarse a sí mismo para poder crear esa mejor versión de sí y desarrollar su identidad. Y si nosotros no estamos ahí en ese espacio con tranquilidad y con pausa y con detenimiento, ¿cómo desarrollan ellos esa identidad? Porque a esta edad ellos no tienen un concepto de sí mismos, es el concepto que nosotros como padres tenemos de ellos y tenemos que ayudarlos a desarrollar esa identidad. Entre tú y yo hay un entre, hay un espacio que se dinamiza y allí es donde tenemos que estar. Abrir ese espacio y es un, crear ese encuentro es un acto totalmente volitivo, es un acto de la voluntad. Quiero querer encontrarme contigo y en ese encuentro significa que tanto tú como yo crecemos como personas porque yo también como papá, como mamá estoy creciendo y también quiero aprender y aprendemos juntos. Entonces, cuando yo quiero encontrarme contigo y yo le transmito eso a mi hijo, genero apertura, intimidad, alegría, confianza, apoyo, podemos perdonarnos el uno al otro porque nos vamos conociendo y me detengo, hago esa pausa y me enfoco en él o en ella y así pues vamos creciendo los dos. Entonces, esa comunicación que es poner en común unión lo tuyo y lo mío. ¿Para qué? Para conocernos. Mientras más nos conocemos, mejor nos tratamos, somos más atinados y más oportunos en el trato con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, claro, vemos que para eso pues hacen falta algunas cosas, ¿no? Para que puedan haber, para que pueda haber ese encuentro entre padres e hijos. Lo más importante en ese encuentro es ayudarles a responder a la pregunta ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me hace valioso a mí como persona única y repetible? Me pasa muchísimo en consulta privada cuando yo le pregunto a los jóvenes ¿Quién eres? ¿Qué quieres ser? no tienen respuesta. Tampoco tienen respuesta a qué te hace ser valioso. Tampoco tienen esa respuesta y qué importante porque hay muchísimas cosas en juego. Entonces, es abrir ese espacio de ese encuentro para que ellos puedan hacerse esas preguntas y tener respuestas, encontrarlas junto con nosotros. Es importantísimo también un adecuado uso de la autoridad. La autoridad la confundimos con poder y ejercer poder sobre otra persona no tiene nada de autoridad. Imagínense que la autoridad la verdadera es la capacidad que tenemos de hacer crecer a otro. De alguna manera y de muchas nosotros nos ganamos la autoridad de nuestros hijos es concebida por ellos y nos la ganamos con nuestra coherencia de vida, con nuestra congruencia, con nuestras convicciones, siendo firmes en lo que pensamos y en lo que hacemos. Y esto es lo que permite que el adolescente nos ceda el poder de que lo ayudemos a crecer y de guiarlo. Entonces, esta autoridad la mejor forma de entenderlo es que nos tenemos que convertir en unos influencers en la vida de nuestros hijos y eso lo hacemos pues con nuestro prestigio de papá y mamá. Por eso lo tenemos que cuidar tanto. Otra cosa muy importante es lo que llamo yo la inteligencia afectiva. La inteligencia afectiva busca como tomar en cuenta qué dejo yo en el corazón de mi hijo, de mi hija, después de que hablo con él o con ella. ¿Qué resonancia tienen mis palabras en su corazón? ¿Cómo lo dejé? ¿Cómo la dejé? ¿Cómo está ese corazón después de que tuvimos nuestro encuentro? Eso lo tenemos que tomar en cuenta porque ningún hijo, ninguna hija y nosotros tampoco como adultos vamos a querer aprender ni crecer si nos sentimos mal con nosotros mismos o con los demás. Entonces tenemos que también cuidar ese espacio interior de nuestros hijos para que ellos también estén abiertos a ese crecimiento y a ese aprendizaje. Otra cosa importantísima es el buen trato. Los adolescentes responden al buen trato. El buen trato es la llave mágica que conquista sus corazones. Entonces a veces no nos damos cuenta pero sí hay que tener muchísima conciencia de eso porque de verdad es mágico el buen trato tanto para muchos como docentes como papás pues bueno como mamás pues vamos a tratarlos bien aunque nos desesperen porque de verdad que los adolescentes nos llevan al borde. Entonces sí tenemos que acordarnos de esa herramienta porque esa herramienta de verdad que hace que las cosas se pongan mejor. Otra cosa muy importante es conocer a tu adolescente. No es posible amar lo que no conocemos. Entonces lo tenemos que amar porque necesitan sentirse amados y queridos para enfrentar la vida para poder decir que no a la presión del grupo para sentirse valiosos. Nosotros necesitamos amarlos y amarlos bien aceptarlos aprobarlos atenderlos y lo más importante es no es tanto pasar mucho tiempo con ellos o compartir una que otra cosa sino desarrollar la cercanía esa esa cercanía de corazón ese arrimar mi corazón al corazón de mi hijo y conocer ese corazón desde adentro. Cuáles son sus últimos gustos sus últimos fracasos cuál es su personaje favorito cuál es su videojuego que más le gusta en qué anda en qué anda en qué onda anda con sus amigos con sus profesores en todas sus áreas de su personalidad conozcamos a nuestro adolescente porque si no no lo vamos a poder amar y tenemos que amarlo porque de verdad si no él no va a poder desarrollarse de una forma sana. Otra cosa muy importante también es conocer sobre la adolescencia nosotros tenemos que estamos en una etapa de vida y de la realidad del mundo en que tenemos que prepararnos tenemos que estudiar conocer la adolescencia sus caminos cambios y recorridos de qué se trata la adolescencia qué se está viviendo en esta etapa tan importante de la vida reconocer además el mundo emocional no es tontería Julián Marías dice que la afectividad es el lugar donde vivimos y ahí estamos dentro de nosotros mismos no vivimos en La Herradura en Santa Fe en Interlomas en Loma Janáhuac vivimos dentro de nosotros mismos y los adolescentes pasan mucho tiempo ahí en su casa interior y en esa casita interior pues sienten alegrías miedos inseguridades incertidumbres agobio timidez vértigo ganas de vivir o de morir porque no entienden por qué nacieron muchas veces hacen esa pregunta y pues bueno sienten a veces también ilusión desamparo y pues bueno hay que ayudarlos a descubrir qué van a hacer con todo eso que sienten y lo más importante para este encuentro es agregar el amor hacerles sentir y conocer el valor que ellos tienen en nuestra vida no lo dejemos para más tarde ahorita es el momento de hacerles saber a ellos cuál es ese valor que tienen en nuestra vida el amor el amor termina engranando todo termina siendo esa gotica de aceite que hace que toda la maquinaria se mueva decía Aristóteles que el amor es un exceso y es un exceso porque elegimos o no ponerlo en nuestras relaciones y ahí está unido al buen trato ¿no? ese amor hace que las cosas se dinamicen a favor y que nuestros encuentros con nuestros hijos pues tengan un final feliz que nosotros mismos lo vislumbramos ¿no? pues yo siempre digo que hay que entrar en los conflictos ya con el final feliz en la mente ¿no? para que todo lo que hagamos y digamos pues contribuya a ese final feliz digamos que nos va a dejar más unidos y con más conocimiento del uno y del otro estos encuentros tienen pues un fruto maravilloso si nosotros hemos elegido crecer como papá y mamá si nosotros hemos elegido hacer el esfuerzo por bueno vivir esta etapa al 100 al 100% pues vamos a tener unos frutos ¿no? vamos a enseñar a nuestros hijos a enfrentar la consecuencia de sus actos y una de las cosas más difíciles que enfrentamos ahorita como papá y mamá es esto porque estamos sobreprotegiendo mucho y no estamos poniendo límites bueno no si ponemos límites lo que nos cuesta es mantenerlo y ser firmes ¿no? y nuestros hijos no están enfrentando las consecuencias de sus actos los estamos tratando de cubrir en todo y justamente le estamos evitando lo más importante que es vivir el dolor la vivencia del dolor es muy importante en el crecimiento y es algo que nosotros estamos tratando de protegerlo entonces les queremos los ayudamos en todo oye con muchísima buena intención ojo queremos ayudarlos y queremos protegerlos pero también les estamos quitando un pedazo de la vida o sea digamos que nuestra existencia es una trilogía vivir amar y sufrir y el sufrimiento el dolor es lo que nos hace es lo que nos construye es lo que nos fortalece y es lo que permite que podamos enfrentar la siguiente etapa de vida si nosotros privamos a nuestros hijos de esas experiencias dolorosas en las que tiene que vivir las consecuencias de sus actos los estamos invalidando muchos adolescentes bueno con los que me encuentro también en consulta están con unos niveles de ansiedad enormes y esos grandes niveles de ansiedad muchas veces pueden deberse a la falta de herramientas para enfrentar sus retos de vida sus tareas de vida como enfrentar un nuevo trabajo como relacionarse con sus jefes los que están en el colegio pues sus trabajos hablar con sus profesores o enfrentar el hecho de que no lograron pasar alguna materia o enfrentar algún trabajo nosotros los papás salimos y los defendemos y hablamos y resolvemos y resulta que estas son las pequeñas grandes cosas que los van formando como personas entonces dejémosles vivir ese dolor para que se puedan ir formando y desarrollando las herramientas que necesitan para vivir esa sobreprotección pues conlleva un mensaje oculto cuando sobreprotejo a mi hijo lo invalido y le digo que es incapaz que lo tengo que hacer yo porque él es incapaz entonces dejamos a nuestros hijos en un estado de precariedad impresionante frente a su propia vida entonces le es difícil hacerse cargo y ser protagonista ¿no? hay que llevarlos hacia el bien hacia la madurez esa madurez afectiva que y saber y eso pues va para nosotros adultos no maduros en nuestras respuestas pero otras veces nos dejamos llevar por la reactividad otras veces pues no sabemos qué hacer con lo que sentimos entonces también esa parte de nuestro trabajo personal es validar identificar lo que sentimos validarlo y luego decidir qué voy a hacer con lo que siento porque eso es lo que nosotros tenemos que señalar a nuestros hijos ¿no? yo lo llamo vivir en el segundo instante que es una señal de madurez ese vivir en el segundo instante es el espacio que existe entre lo que siento y lo que puedo hacer con lo que siento es el espacio de la reflexión en el que yo me siento impactado por la emoción que es un movimiento involuntario y de corta duración pero me mueve me conmueve y yo puedo saltar a responder que es lo que ellos hacen pero hay que ayudarlos a separar ese espacio para que ellos entren allí y puedan de alguna manera reflexionar sobre lo que les pasa y tomar una decisión salir adelante con una respuesta más personal menos instintiva y eso es lo que nos toca también como papás ese trabajo constante perenne de el desarrollo de esa madurez afectiva o de elegir utilizarla porque muchos somos muy diestros en eso no sabemos controlar pero con nuestros hijos a veces pues no tanto otra de las bueno digo yo otro de los significados pues de esta madurez afectiva las describe la psicóloga Paula del Bosco ella pues da clases en estos cursos de integral y que muchos de ustedes han recibido también y que se les ha dado la oportunidad para participar ella dice que la madurez afectiva fíjese que interesante significa que puedo despegarme un poco de las respuestas y volver sobre mis pasos para revisar si era la respuesta justa ajustada al tipo y grado de respuesta que refleja mejor mi modo de situarme en la realidad madurar significa que yo me conozco a mí mismo dice también Paula soy más libre cuando analizo lo que me sucede y tengo un poco de tiempo para anticipar para corregir lo que siento y lo que esto me va a hacer decir o hacer porque me preocupa la respuesta justa así pues encauzo lo que siento y me ayudo a llevar a cabo lo que quiero y esta es la parte en la que les digo cuando entramos en esa comunicación con nuestros jóvenes pues con nuestros adolescentes es vislumbrar ese final feliz porque eso me va a ayudar a mí a ver si yo lo que estoy diciendo lo que quiero decir me va a alejar me va a acercar igualito la comunicación no solamente con los adolescentes sino también en nuestra relación de pareja en nuestras relaciones familiares ¿no? es como utilizar la comunicación como un medio y no como un fin en sí mismo en el sentido de que es un medio para yo conocer al otro y poderlo tratar mejor y no como un fin en sí mismo digamos como una descarga de todas mis frustraciones y de toda mi reactividad y bueno y pienso que también pues lo más importante es y esto es un reto ¿no? es aprender a estar ahí en ese lugar del otro en donde mira y me encuentra es es un momento esos momentos difíciles en los que estamos a solos con nosotros mismos y miramos hacia adentro y reflexionamos y tenemos un espacio de introspección ¿quién está dentro de mí? ¿estoy yo dentro de la vida de mi hijo? ¿estoy yo allí en ese corazón? cuando mira me encuentra he logrado colarme en su vida he logrado adentrarme ahí en esa realidad entonces aprender a estar ahí en ese lugar del otro en donde el otro mira dentro de sí y me encuentra vamos a encontrar en nuestros adolescentes que son tan vulnerables pues siempre me preguntan ¿cuáles son las señales de alarma? y sí hay señales de alarma en la conducta de los adolescentes que a veces son tan de por sí sabemos que hay mamás y papás que a veces me preguntan cosas sobre los adolescentes y yo siempre les digo mira tranquila eso es como capítulo 8 parágrafo 4 del libro del adolescente hay muchas conductas y muchas actitudes del adolescente que son del librito y que realmente son normales son parte de la etapa reafirmarse colgarse el arete o dejarse el pelo largo probar cuánto sale de barba vestirse de cierto modo un blue jean que nunca se quitan y las mamás los perseguimos porque hay que lavarlo tantas actitudes como desfachatadas o están probando actitudes infantiles entonces actitudes adultas hay muchísimo mucho caos en mi comportamiento pero si hay unas señales de alarma que a las que tenemos que estar atentos y que digamos que no es que es cada una de estas por separadas que voy a nombrar sino que que por lo menos hayan unas cuantas juntas no necesariamente por ejemplo el hecho de que haya cambios en su en sus estados de ánimo significa que es una señal de alarma porque el adolescente tiene le cambia el ánimo cada cinco minutos ustedes han visto un adolescente cuando no le ha llegado el mensaje de la persona más importante de su vida y que sucede a los dos segundos cuando llega el mensaje ellos se ríen pero en verdad dicen que son bipolares y es verdad a un minuto están enojados lanzando la mochila lanzando puertas y a los dos segundos están viniendo a darnos besos y a preguntarnos que estamos cocinando o sea tienen unos cambios bruscos en sus estados de ánimo pero si nosotros vemos cambios desconocidos que no hemos visto antes pues bueno atención a altos niveles de ansiedad cuando los niveles de ansiedad están ya ya muy altos ya no puede concentrarse ya no puede hacer sus tareas no puede responder a sus tareas diarias a lo que está haciendo cuando pues hay cambios en su salud o vemos comportamientos autodestructivos que también pasa una señal importante son los cambios en el grupo de amigos cuando cambian de amigos hay que estar muy atentos los amigos son los influencers más importantes en esta etapa por eso hay que enseñarles tanto a elegir no se les puede pelear a un amigo ojo porque entonces van a actuar en contrario pero sí enseñarles que es ser un buen amigo cómo reconocer a un buen amigo cuando hay abuso de drogas o alcohol que los vemos que está llegando pasa mucho tiempo llegando a la casa pues pasadito que estamos viendo que en verdad bueno las drogas es un poco más difícil de detectar muchas veces pero bueno hoy en día hay muchísimo abuso de drogas con la marihuana y bueno con el alcohol que sabemos que están experimentando y muchos de ellos ya pues necesitan pasar al estado de debilidad para poder enfrentar algunos temas de timidez o de manejo de sus emociones o de situaciones dolorosas que les ha pasado con sus amigos entonces están probando ver también que se descuide en su apariencia que baja rendimiento escolar que está muy aislado que en verdad no quiere hablar que está deprimido que está caído según un adolescente es normal que se aísle en el cuarto ponga la música a todo volumen y no quiera saber de nadie y que nadie entre a su desorden pero también el aislamiento conlleva una actitud corporal un lenguaje corporal perdón que ya dice que algo pasa que está solo que un adolescente solo pues hay que prestar atención porque quizás lo que le falta es desarrollar habilidades sociales este y ver entonces porque si está aislado pues pues también está sufriendo y tenemos que estar como como muy pendientes de eso luego herramientas nosotros podemos tener de comunicación que nos van a van a contribuir a ese encuentro lo primero para una buena comunicación se llama la escucha activa y escuchar sin interrumpir nosotros tenemos que escuchar porque la única manera de conocer bien la realidad de nuestro adolescente es utilizando la herramienta de la indagación indagar no preguntar por curiosidad como les decía al principio sino por verdadero interés indagar nos ayuda también si estamos atentos con esa escucha activa realmente viendo qué me está diciendo qué está tratando de decirme qué no me está diciendo qué me dice su cuerpo su lenguaje no verbal yo soy una fan del lenguaje no verbal ese es el primer lenguaje que aprendemos y ese es el que transmite todo y hay que estar atentos hay que escuchar con la vista también a nuestros adolescentes repreguntar no saquemos conclusiones porque cuando decimos cosas que ellos no están diciendo ya se cierran y se van entonces si no estamos muy claros volvamos a formular la pregunta ok parafrasear parafrasear significa que vuelvo a decir lo mismo que él me dijo con otras palabras para yo también cerciorarme de que entendí lo que está tratando de decir a veces nos dicen unas cosas que tenemos que ejercitar nuestra cara de póker la que no muestra pues ni una señal de que está alarmado para que ellos puedan seguir comunicando y seguir hablando por supuesto la empatía y simplemente poner bien hacerlo sentir que estamos ahí en ese lugar que es más importante aún que imponernos simplemente no es que yo sé cuando yo estaba cuando yo era adolescente no no cuando tú estás siendo adolescente hoy aquí y ahora entiendo lo que sientes ¿no? y que él pueda sentir eso acoger su mundo emotivo como les decía hace un ratito que implica tomar conciencia de las emociones ponerles nombre expresarlas y ayudarlo a que decida qué va a hacer con ellas esto para poder trabajar lo que se llama en todo lo que es la educación afectiva el analfabetismo afectivo hay que darles hay muchísimas y yo sí les invito a buscar listado de emociones hay muchísimas donde ellos pueden saber que no solamente se están moviendo entre el enojo entre el miedo no hay muchas cosas más o sea hay frustración hay culpa hay vergüenza hay duda hay un montón de emociones más decepción este como miserable me siento hay mucha fineza también en las emociones entonces pues bueno ayudarles también a tener un alfabeto emocional para que ellos también puedan ponerle nombre identificar esa emoción y poder entonces decidir qué se va a hacer con ella porque no es lo mismo manejar un enojo que manejar una frustración no es lo mismo manejar el miedo que manejar la ansiedad entonces si sabemos qué tenemos entre manos pues vamos a poderlos ayudar mejor y ellos también van a poder vislumbrar un poco más qué hacer con lo que sienten porque no somos culpables de lo que sentimos sentir no es consentir pero sí somos responsables de lo que elegimos hacer con eso que sentimos y ahí está la madurez nosotros cuidar nuestro lenguaje no verbal que ellos también están leyendo y que son expertos te escucho y digo no, no me estás escuchando mamá y ellos saben cuando no los estamos escuchando entonces prestemos atención para que ellos realmente puedan pues hablar con nosotros ellos lo que quieren es validar validar sus opiniones validar lo que escucharon validar entonces pues bueno también que podamos dar consuelo y consejo eso no nos hace perder autoridad eso nos da más autoridad y poder estar en sus vidas y acompañarlos en las buenas y en las malas y bueno y si tienen que enfrentar consecuencias estar ahí para ellos y que sepan que no están solos y bueno lamentablemente tienen que enfrentar sus consecuencias de no haber estudiado y de repente perder un año pero ahí estamos con ellos también para acompañarnos una vez me decía una mamá en consulta me manda su hijo había reprobado de nueve materias había reprobado como seis o siete y estaba muy preocupada muy preocupada con su hijo y decía Dios mío cómo se va a graduar que va a haber una graduación o qué cómo celebrar si esto ha sido terrible y el niño había tenido pues una historia de mucho fracaso escolar yo digo wow no o sea hay que celebrar hay que celebrar que a pesar de haber tenido fracaso escolar durante tantos años de su vida se ha convertido en el hombre que es en un hombre bueno en un hombre de bien en un muchacho wow un hijo espectacular un hermano espectacular a pesar de todas sus frustraciones pues eso es acompañar eso es estar también en las malas o sea te fue mal en el colegio salieron mal las materias pero bueno al final terminas pasando y termina pasando así arrastrado con la aquí en México es cinco en Venezuela es diez pero pasar así y lograr eso también hay otro logro o sea el haberse construido así mismo como una buena persona tiene un valor enorme entonces veámoslo en su integridad en su integralidad también en todos los esfuerzos que ellos están haciendo por crecer porque si no la comunicación se pierde necesitan ser validados también en lo bueno que están haciendo y eso lo tenemos que reforzar reforzar la buena actitud reforzar esos esfuerzos que ellos están haciendo por ser mejores a veces se quejan ¿no? y los escuchamos porque tú nunca o porque tú siempre o porque nadie se va para esos extremos y es verdad quizás no los estamos validando lo suficiente ¿no? ser coherentes nosotros nosotros tenemos que actuar de acuerdo como pensamos muchas veces no lo logramos porque las emociones nos comen pero bueno pues sí hacer ese gran esfuerzo y por supuesto combinar la ternura y la firmeza hay un libro muy bello que se llama Ternura y firmeza se los recomiendo muchísimo lo pueden encontrar en Amazon y con una mano pues damos ese amor y con otro pues ponemos la firmeza ¿no? como el cuadro de Rembrandt y finalmente para darles unas sugerencias para propiciar esa buena comunicación empezar a comunicarnos con nuestros hijos desde que están pequeños desde que están chiquiticos yo me acuerdo y siempre lo digo ¿no? porque yo me acuerdo que a mí mi papá siempre me decía ¿pero por qué le hablas a las niñetas así como si ellas te entendieran a los dos años? yo le digo no me entienden pero sí están escuchando el tono de voz y este es el tono de voz en el que quiero que nos comuniquemos cuando estemos cuando estén grandes y que podamos tratarnos con respeto y que no me lancen puertas ni me tiren las mochilas encima ni me hagan las pataletas y bueno y así fue gracias a Dios una comunicación tranquila eso lo enseñamos en la infancia no en la adolescencia entonces empecemos desde pequeños también pero igual si no lo hice de pequeño estoy a tiempo siempre estoy a tiempo y eso siempre se lo digo a los papás a veces nos sentimos y decimos madre mía noita después de todo esto que me has dicho todo lo he hecho mal digo no no te preocupes o sea de verdad que un momento de buen amor pues restaura y repara lo que nosotros echamos a perder muchísimos años acuérdense del amor es un exceso hay que añadirlo y eso ayuda entonces ánimo con eso ser un ejemplo para nuestros hijos porque nuestros hijos aprenden de la comunicación viendo como nos comunicamos como papá y mamá como pareja pues ellos están aprendiendo su modelo de comunicación está dentro de su casa no lo aprenden afuera comer juntos vivir la sobremesa ahorita en cuarentena con nuestros hijos yo sé que algunos pues los quieren matar y otros pues ya los conocen mucho más y ya los conocieron y ahora no podemos amar pero es un buen momento de comer juntos la sobremesa es un momento mágico yo vengo de una familia de seis hermanos bueno cinco, uno en el cielo y era maravilloso ahí salía de todo fuego cruzado en la mesa pero como aprendíamos como aprendíamos a compartir a ceder la palabra a respetar lo que le había pasado al otro a escuchar con atención si alguien había sufrido a robarnos la comida del uno del otro a ser regañados por mamá porque no cerramos bien el tenedor o el cuchillo tantas cosas que suceden en la mesa es allí donde está la educación de la familia si quieres hablar y no puedes en ese momento dile cuando sí puedes hablar y cumple tu promesa el adolescente está esperando que te le acerques muestra disposición a escuchar y fomentar los valores familiares cuáles son esos valores familiares que van a contribuir a crear un buen ambiente de convivencia y un ambiente propicio para la comunicación el respeto el amor incondicional el amor incondicional solo se vive en la familia en la familia nos quieren por el simple hecho de ser en la calle nos quieren por lo que hacemos pero solo en la familia allí por eso que nos peleamos como nos peleamos en las familias porque tenemos un vínculo que nos une una consanguinidad que asegura la permanencia de ese vínculo pero pues es el único lugar donde nos quieren por el simple hecho de ser cómo no disfrutar de eso en la familia la intimidad el valor de la intimidad las cosas también que pasan en la casa trabajarlas en la casa la fortaleza que es tener esa fuerza para defender los valores familiares para defender lo que tenemos y hemos construido como familia porque la familia es nuestro mejor negocio nuestro negocio más importante que la falta de educación se paga a corto mediano o largo plazo pero siempre se paga entonces fomentemos estos valores familiares incluyendo también la generosidad que es el darme el tener ese detalle los detalles pequeños del día a día que le recuerdan al otro que lo quiero que lo amo no hay que hacer grandes cosas la vida no nos pide acciones heroicas sino muy pocas veces y creo que no a todos nos pide acciones de superhéroes es el ser superhéroe en los detalles pequeños eso sí es difícil ¿no? entonces apoyarlos y acompañarlos también desde ahí que se puedan sentir amados y queridos ser accesibles compartir esos espacios comunes que nos ayudan a conectar y también muy importante con el adolescente pues respetar sus espacios y el hecho de que no quiera estar contigo en un momento determinado no lo tomemos a título personal pues el adolescente muchas veces necesita estar solo de verdad porque él no sabe ni qué le pasa y necesita consultarlo con su almohada con quien llora mucho y no sabe qué está sucediendo sí necesita y es sano que tenga sus momentos de estar solo de reflexionar y de pensar y de resolver eso que le está pasando bueno hasta aquí llegamos yo quería antes de pasar a las a las preguntas Janeth no sé si me da chance de compartir una oración de padres por sus hijos que me parece preciosa claro que sí noita ok dice señor ayúdame a comprender a mis hijos a escuchar pacientemente lo que tengan que decir a contestar con cariño todas sus preguntas hazme tan amable con ellos como quisiera que los fueran conmigo no me permitas interrumpirlos hablándoles de más sino enseñándoles con amor dame valor de confesar mis faltas para con mis hijos no permitas que me burle de sus errores ni que los humille o avergüence delante de sus amigos o hermanos como castigo señor no permitas que induzca a mis hijos de hacer cosas indebidas por seguir mi mal ejemplo te pido que me guíes todas las horas del día para que pueda demostrarles por todo lo que diga y haga que la honestidad es fuente de la felicidad reduce te lo ruego el egoísmo que hay dentro de mí haz que cese mis críticas de las faltas ajenas que cuando la ira trate de dominarme me ayudes oh señor a contener mi lengua haz que tenga siempre a flor de labios una palabra de estímulo señor señor ayúdame a tratar a mis hijos conforme a sus edades y no me permitas que de los menores exija el criterio y normas de vida de los adultos no permitas que les robe las oportunidades de actuar por sí mismos con responsabilidad de pensar y escoger y tomar sus decisiones de acuerdo a su edad prohíbeme señor que los agreda física o verbalmente con el pretexto de corregirlos por el contrario que siempre tenga para ellos tiempo abrazos te amo y besos cuatro pasos que como ángeles de la guarda debo yo regalarles permíteme el poder satisfacer sus deseos justos pero dame valor siempre de negarles un privilegio que sé que les causará daño hazme tan justo tan considerado y amigo de mis hijos que me sigan por amor y no por temor señor dame la oportunidad de colaborar para cambiar el mundo pues solo cuando la familia sea sana el mundo lo será la violencia la adicción a las drogas alcoholismo los resentimientos baja autoestima suicidio en fin todos los males que aquejan a la humanidad se inician en el seno de la familia por favor protégenos de todo mal señor ayúdame en fin a ser un líder para ellos y no un jefe señor yo quiero ser como tú para que valga la pena que mi hijo sea como yo amén gracias noita que hermosa oración quiero comenzar con las preguntas hay varias preguntas la primera que se repite varias veces es hasta donde es bueno dar su espacio ya que tienden a encerrarse y prefieren estar a solas mi pregunta es porque no sé medir cuánto tengo que estar presente y cuánto dejarla en su espacio sí muchas veces nosotros los forzamos ¿verdad? porque nos angustia muchísimo que estén aislados ¿no? y ese límite no es una cosa que exista así como marcado ¿no? porque cada adolescente es único y es irrepetible entonces si conocemos bien a nuestro hijo sabemos cuando esos momentos de aislamiento no son nocivos y no son no son tóxicos para él sino que son momentos de intimidad y de razón o que necesita simplemente su espacio para escuchar su música muchas veces afuera es porque no lo están teniendo adentro están aturdidos están preocupados algo puede estar pasando entonces lo más importante es tratar de no acercarnos en ese momento en que él quiere su espacio sino tratar de entender qué le está pasando en otro momento o sea ese momento respetarlo pero sí volver sobre nuestros pasos para acercarnos más a su realidad y ver si ese aislamiento está siendo por algo que tenemos que prestar atención o no Gracias Noita otra pregunta ¿cómo ayudar a mi hija que está comenzando con esos cambios emocionales a que los viva de manera más suave? Hay días en que me dice que se siente muy triste y no sabe por qué ¿debe doler crecer? Tenemos que tomar en cuenta una cosa que bueno no sé la edad que pueda tener esta hija estos momentos de emocionalidad son propios de la pubertad cuando están despertando a la sexualidad están presentándose los caracteres secundarios de la sexualidad pues también están las reacciones primarias las emociones primarias y ayudarla es primero como normalizar un poco esto ¿no? como decirle es normal es propio de la edad sentirte así lo importante es que te puedas hacer cargo de eso que te está pasando o sea cómo lo identificas qué es lo que sientes esto que hablábamos hace un ratito del alfabeto afectivo ¿no? si es importante cuando nosotros le decimos que eso es normal y que no pasa nada que va a sentir esas emociones es terrible a veces sienten que tienen ganas de matar a alguien o quieren que nosotros los papás nos muramos o sea pobres se sienten culpables con toda esa cantidad de emociones tan fuertes que están sintiendo ¿no? y eso es normal en la adolescencia por otro lado también acuérdense que estamos en cuarentena en una pandemia la tristeza ahorita está siendo una emoción bastante común entre los adolescentes ya ven que están durmiendo hasta las 4 de la tarde porque quieren que el día se les pase rápido tienen miedo tienen miedo al futuro están tristes porque han perdido cosas no pueden ver a sus amigos la tristeza en este momento es nuestro compañero de camino sobre todo para ellos entonces si es bueno pues bueno indagar 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 con nuestro adolescente para saber si de dónde viene esa tristeza o qué cosas le preocupan qué cosas están en su corazón sobre todo para que el adolescente sienta que puede compartir eso con mamá o con papá ya es una ganancia enorme y cuando nosotros podemos hablar es cuando pues podemos canalizar correctamente nuestra ansiedad y nuestros miedos entonces lo importante es no es tanto el temor a que sienta tristeza la tristeza va a estar es ayudarla y enseñarla a que también va a pasar también por sentimientos negativos y que tiene que aprender a contenerlos y no a huir de ellos y eso es muy importante en esta etapa le tienen miedo a los sentimientos negativos y es normal pero hay que enseñarles que los sentimientos negativos pues son sentimientos también muy útiles que nos vienen a decir y a enseñar cosas acerca de nosotros mismos y que tenemos que aprender también a estar con ellos Gracias Noita tenemos varias preguntas también sobre el tema de cuando hablamos con nuestro adolescente y no nos escuchan una pregunta dice ¿cómo negociar con un adolescente? ¿cómo hacer que te escuchen cuando están en la mayoría del tiempo en la PC en el celular en los videojuegos? Sí esto pasa porque ya nos robaron el espacio ya los videojuegos y el Netflix o las redes sociales pues nos robaron el espacio nuestro y nosotros tenemos que empezar a recuperarlo ellos en esos momentos sí es que depende mucho porque interrumpirlos a veces de repente mitad de un juego que están jugando con no sé cuántos amigos pues es un insulto ¿no? para ellos yo diría que en esos momentos pues utilizar de nuevo pues el buen trato decirle que cuando termine por favor que tenemos que hablar o también llevar las cosas a un plano que sí permite que ellos quieran escuchar que es justamente la negociación o sea con los jóvenes con los adolescentes yo digo que en la etapa de la primaria pues uno manda y ellos tienen que obedecer pero en la etapa de la adolescencia todo cambia entonces si nosotros estamos en el plano de papás de niños de primaria vamos a tener respuestas muy resistentes por parte del adolescente entonces sí tenemos que abrirnos también a la negociación con ellos y ellos van a colaborar tenemos que entrar en una comunicación más cooperativa que ellos también quieran ser parte de la solución si nosotros imponemos las cosas ellos no nos van a querer escuchar se van a alejar se van a aislar en sus redes sociales y no van a querer saber nada porque lo que viene es una imposición tenemos que aprender a crear espacios de negociación con ellos que ellos se comprometan y que también ellos decidan cuáles serían las consecuencias lógicas también de esa situación que queremos hablar con ellos entonces muchas veces un cariñito en la espalda o un besito en la cabeza hace que ellos volteen y nos miren así como qué onda qué está pasando con mi papá o con mi mamá que se están acercando de esta manera pero lo que tenemos que hacer realmente es el esfuerzo de recuperar esos espacios que nos han quitado las redes sociales a nosotros como papás Gracias Noita tenemos también varias preguntas en relación a cuando los adolescentes se aíslan también de sus amigos y una en especial dice mi hija dice que tiene ansiedad social ha investigado sobre el tema y me explica lo que es y qué es lo que ella siente pero a mí se me hace increíble que ella pueda sentir algo así porque yo siempre he sido muy sociable y cómo puedo ayudarle en este tema o iniciar el proceso de ayuda Sí nuestros adolescentes hoy en día tenemos un problema que le consultan a Dr. Google y Dr. Google ellos se diagnó a mí todos con los adolescentes que yo hablo la mayoría no voy a decir todos pero la mayoría me viene con un diagnóstico y ya saben y me hablan de un diagnóstico que ellos mismos ya encontraron entonces ella misma probablemente se puso su nombre quizás está sintiendo que no está calzando en el grupo entonces sí hay un tema de desarrollo de habilidades sociales y sí de repente sí pues preguntarle a ella si necesita una ayuda si quiere hablar con alguien más porque también uno tiene como papá y mamá que darles también la opción a ellos si uno los ve muy trancaditos si uno ve que en verdad no están logrando solucionar su tema hablar con ellos primero nosotros como papá y mamá porque somos los que les podemos ayudar y enseñar qué tienen que hacer o indagar preguntar qué le está pasando si fue que tuvo un pleito con su mejor amiga si fue que perdió espacio con una amiga nueva que entró o un amigo este está haciendo algo que no le gusta porque a veces se aíslan porque el grupo está haciendo cosas que no van de acuerdo a sus valores eso también pasa entonces pues hay que partir de la realidad si le decimos no tú eres sociable tú tienes que ser como yo tú claro que puedes no estamos siendo empáticos y hay como que adentrarnos en esa realidad preguntar más y ver qué está pasando porque si antes no era una persona que se aislaba y de repente se comienza a aislar hay un antes y un después y hay que ayudarle a identificar qué hace que se aleje de sus amistades para entonces pues ayudarla en el retorno en la vuelta al grupo porque esa necesidad de pertenencia esa necesidad de sentirse parte de un grupo es crucial en la adolescencia entonces si hay que ver si faltan habilidades sociales si hace falta un poco de refuerzo en su seguridad en sí misma en su autoestima pues también facilitarle una ayuda profesional alguien quien pueda hablar de estos temas a mayor profundidad Gracias Noita hay varias preguntas también en relación al siguiente tema ¿qué tenemos que hacer cuando por todo nos gritan o cuando nos ignoran o nos evaden? Bueno cuando cuando un adolescente nos grita obviamente tenemos que poner un límite no podemos permitir eso pero también nos tenemos que revisar a nosotros mismos porque si están gritando es porque el modelo está instaurado en la casa entonces ya también hemos sido ya eso es una señal de que no hemos sido firmes de que hemos puesto límites y hemos dejado que ellos los traspasen cuando un adolescente nos grita a veces también puede ser porque él mismo se se desfasó y se desbordó que lo vamos a saber identificar cuando es un adolescente que nunca lo hace de repente se desborda pues wow en ese momento más bien como decir ¿qué te pasa? ¿qué te puedo ayudar en algo? ¿qué pasó? ¿qué tuviste esta reacción? ¿no? si hay algo que pueda estar pasando pero si es un hábito gritarnos y tratarnos de esta manera pues nos está siendo nuestro espejo entonces pero si tenemos que empezar nosotros por moderar nuestra forma de comunicarnos también dejar de gritar y también cuando el adolescente nos está evadiendo pues también ese momento de evasión y luego circunstancias favorables para poder hablar sino que aprovechar los momentos que puedan estar pasando en el hogar frases que sueltan en el aire cosas que de repente dicen y comparten pues tomar esto para poder hablar de lo que nos interesa saber con ello ¿no? el adolescente es muy delicado es muy vulnerable es como un pajarito cierra las alas muy rapidito entonces si hay que ponerle límites muy claros los límites son señales de amor los límites cuando yo los pongo le digo al adolescente te quiero me importas y por eso tengo que poner los límites y los tengo que mantener porque si no pierdo autoridad la autoridad es un capital que se acumula o se desperdicia o disminuye entonces mantener la firmeza en el respeto y en el tono en que nos vamos a hablar es súper importante pero eso ese ejemplo lo vamos a dar nosotros como papá y mamá en nuestra comunicación y quiero agradecer a Noita por su tiempo a ustedes también podrán encontrar la grabación de este webinar y de otros diferentes que hemos tenido en nuestro podcast de Spotify de Crece Siempre y en nuestro canal de YouTube también en el chat del webinar les han puesto las ligas los invitamos a conocer más sobre los colegios de la red Semperaltius y estar pendientes de los siguientes webinars que transmitiremos el siguiente es el próximo martes 23 de junio a las 7 con el tema retos y oportunidades de internet en tiempos de COVID para padres con hijos pequeños pueden inscribirse en www.semperaltius.edu.mx diagonal webinar internet diagonal muchísimas gracias a todos y buenas noches gracias